El es, a la margen, nada menos que, el Linti, hijo del sable. El es, a la margen, nada menos que, el Linti, hijo del sable. El es, a la margen, nada menos que, el Linti, hijo del sable. El es, a la margen, nada menos que, el Linti, hijo del sable. El es, a la margen, nada menos que, el Linti, hijo del sable. Pasen la acordeón, pasen, pasen. ¿Dónde está la acordeón? Secretario, la acordeón. Y con esta canción recordamos, a la que se fue y nunca volvió. Y con esta canción recordamos, a la margen, nada menos que, el Linti, hijo del sable. Y con esta canción recordamos, a la margen, nada menos que, el Linti, hijo del sable. Y con esta canción recordamos, a la margen, nada menos que, el Linti. Y con esta canción recordamos, a la margen, nada menos que, el Linti, hijo del sable. La acordeón, venga, 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 pero traiga la cédula. Tiene la cédula. Que venga al escenario, por favor, a retirar su botella, sí. Por favor, no se me achole, no se me achole. Venga, caballero, traiga. Seguirá ganando la botella, la niña. Al escenario, al escenario, no. Está comprometida, dice, y al margen, el Linti está soltero, esta noche está regalón. Y los que quieren seguir bailando, ¿es dónde? Olven, qué rico. Lo estamos pasando por aquí, a la primera vez compartiendo en esta hermosa comunidad de San Pedro, ¿no es cierto? La gente más adere, adevántenme esa mano. La gente más adere, levántenme esa mano. Venga, y te venga. Coahí. Pachimamita, compari, compari. Pachimamita, compari, compari. Pachimamita, compari, compari. Pachimamita, compari, compari. Salva, diarín, salva, diarín, vamos. Pachimamita, compari, compari, compari. ¿Y dónde están los más alegres? Saltamos, 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 saltamos. Guadalajara, jugadores. Fuera, suera, que nos hayan preparado, Inti. Nos ciertos. Quieren seguir bailando. Llegando a la parte final ya, me retiramos un compromiso. Gracias a los que bailaron y a los que no también, pues. Inti, palate el son. La gente más alerve, la gente más alerve Levánteme esa mano, levánteme esa mano, levánteme esa mano Vamos bailando, sabroso Saltadito, 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 saltadito Venga, venga Multica en portuguesa Multica en portuguesa A su salud Oye Mr. Nova Chupa loco A su salud, a su salud caballero Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está Dino? ¿Dónde está la chica que esté bailando con el caballero más guapo? ¿Dónde? Solo chica, solo chica ¿Hay caballero guapo? No hay verdad Porque dicen que el hombre es como el oso Mientras más Mientras más feo Más hermoso Más sabroso Más sabroso y hermoso ¿Será verdad? Siga, siga, siga La familia Huerta ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la familia Huerta? ¿Cómo lo baila? Espero que se vea, que se vea La familia Tenezaca también ¿En dónde? Por favor, levántame esta mano Vamos a tomar lista La familia Morocho ¿Dónde está? Por ahí, por ahí, caballero Muchas gracias ¡Venga! ¡Qué rico! ¡Venga! ¡Baitamos! Entonces baila rapidito ¡Muy rapidito! ¡Muy rapidito! ¡Venga! De la mejor manera Borrónica Con laernada Y una hermosa Y una cerveza Y no hay páramos Caldo de granina Y un plato de dul Y una cerveza Y no hay páramos Con la alemía Huerta de la saquana Muchas gracias Ellos de Estados Unidos Juan Carlos Inti, el hijo del sol